Ok, aquí está, al fin llegó el Mavic Pro. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? No voy a hacer un unboxing del Mavic Pro, porque ustedes seguramente si van a Internet, a YouTube, van a ver toneladas, miles de videos de personas que están haciendo el unboxing, y no es mi idea hacer otro unboxing aquí de review. Yo solamente voy a comentarles a ustedes lo que viene dentro, y voy a hacer una serie de videos, comenzando con este, acerca del Mavic Pro, porque he visto que existe mucha información en inglés, pero no existe mucha información en español sobre el Mavic Pro. Hay videos que puedes encontrar, de personas que te van a enseñar cómo lo vuelan, cómo lo compraron, te van a enseñar el unboxing, pero hay pocos videos que tú puedas ir paso a paso qué debes hacer cuando recibes esto por primera vez y nunca lo has volado, no sabes cómo funciona. Y es un mecanismo que yo recomiendo que primero aprendas. Yo he estado buscando muchísima información, aquí tengo toneladas de notas que he ido recuperando, que he ido buscando y agrupándolas para hacer una serie de videos cortos, y en cada video voy a hablar sobre un tema específico, para que ustedes puedan entender paso a paso qué deben hacer cuando tienen el Mavic Pro, y si quieren aprender sobre todos los vuelos, todos los modos de diferentes vuelos que hay, en fin, lo único que tienen que hacer es suscribirse, suscribirse a la página, y voy a estar haciendo muchos videos, muchos, muchos videos sobre el Mavic Pro. Aquí me llevo, ya lo tengo. Yo ordené el Mavic Pro, el combo, lo que le llaman el combo. Viene la del Mavic, viene otra caja como esta, y viene otra caja como esta, ¿ok? Seguramente ustedes están cansados de ver eso en internet. Si usted ordena solamente el Mavic Pro, la única caja que le va a llegar es esta. ¿Y qué incluye esta? Bueno, por supuesto, el drone, el Mavic, va a incluir el control, va a incluir sus propelas, por supuesto, y un juego de propelas de respuesto, por si se les dañan las de ustedes. Va a incluir un libro con mucha información, cables para conectar, porque lo pueden usar con el iPhone, pero también lo pueden usar con Android, si tienen Android. Y, por supuesto, el cable de corriente y el cable para cargar el control. Hay que cargar las baterías en este, si ordena solamente el Mavic Pro, va a venir una sola batería, y con este cable es con el que la van a cargar y con este otro cable USB a mini USB es con el que van a cargar el control remoto. Si ordenan el combo, entonces lo que viene adicional son dos baterías más, es decir que si ordenan el combo tendrían el Mavic Pro con tres baterías. Vienen dos juegos más de propela, que ojalá que no haya que cambiarlas tan rápidamente. Viene el cargador, que te permite cargar hasta cuatro baterías a la misma vez, y no te las va a cargar todas a la misma vez. Es decir, las puedes conectar las cuatro, ponerlas a cargar, pero va a empezar a cargar una por una. Pero es bastante rápido el proceso. También va a venir el cargador para cargar en el carro, y este adaptador, que lo puedes colocar en una de las baterías, en cualquiera de las baterías, y entonces vas a tener dos puertos USB para cargar teléfonos, o el laptop, o la tableta, cualquier cosa que tengas para cargar. Dos puertos USB para usar con las baterías del Mavic Pro. Tremenda idea. Y también, pues en esta caja, carmelita, va a venir una bolsa en la que es fantástica, porque cabe perfectamente el Mavic Pro con el control, baterías adicionales, para poner también las memory card, las tarjetas de memoria, y a los laterales tiene también bolsos que lo pueden usar, como yo lo voy a usar, por ejemplo, para llevar mi cámara, la Canon, G7X, la G7X, whatever. eso es lo que viene si ordenan el combo. Así que, vamos a empezar a ir paso por paso cuando recibimos el Mavic, qué es lo primero que debemos hacer. M coma. Mata. Música s Música s Gracias por ver el video.